... No, 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 no. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Otra vez que me dice que va a tener que sufrir como casi un gran sueldo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.